Hola, hoy te quiero hablar de lo que es el bálsamo para el cuerpo. Sí, este que estás aquí, a veces lo tenemos en edición limitada, lo que es el bálsamo en gel. Te cuento que el bálsamo es un producto de primeros auxilios y es a base de árnica y amamelis. Y además tiene muchas hierbas como el extracto de melisa, la manzanilla, la salvia, el nerolí y muchas hierbas más como el edelweiss y más. Te cuento que el bálsamo es un producto de primeros auxilios porque te va a sacar de apuros. Es ideal para lo que es golpes, hematomas, quemaduras del sol, quemaduras con el fuego, picaduras de insectos, inflamación en las piernas, inflamación general, calambres, activa la circulación y además tonifica la piel. A mí me encanta, lo uso muchísimo y esta presentación es ideal también para tenerla en la heladera para cuando te quemas en la cocina. Y si te quemaste en la cocina o para cualquier tipo de quemaduras, es ideal combinarlo con el aceite de lavanda. Si tenés dolores de panza, cólicos, también podés combinar lavanda y aceite de manzanilla con el bálsamo en la zona de la panza. Si tenés lo que es dolores, problemas digestivos, combínalo con lo que es el aceite de menta y el óleo 31. Si tenés lo que es problemas, dolores menstruales, te recomiendo que lo combines con el aceite de jazmín. Si tenés lo que es ahora tensión muscular, dolores en el cuello, bueno, combina el bálsamo con el óleo 31. Si tenés calores, tanto de menopausia o calores porque hace mucha calor, te recomiendo que te pongas un poquito en el cuello con el aceite de menta. Te refresca impresionantemente y te van a sentir súper bien. Y si tenés, querés bajar la fiebre, también puedes combinar el bálsamo con el aceite de menta y el aceite de eucalipto. Es muy bueno para bajar la fiebre. Si vamos para las piernas, si tenés lo que es piernas cansadas, inflamación en las piernas, piernas doloridas, te recomiendo con una gotita de menta y una gotita también de aceite de romero. Y si tenés lo que es venas varicosas o retención de líquidos, te recomiendo que lo acompañes con aceite de geranio. Así que bueno, aquí te di un montón de combinaciones. Si tenés alguna pregunta, estoy a tu orden. Mi nombre es Olgareli y si tenés tu consultora de sellos, comunícate con ella. Que tengas un hermoso día y que Dios te bendiga, cariños. Bye.